urgentísimo, el 31 de diciembre vencen más de 2 millones de células de identidad y el registro civil se ha activado. Maca, cuéntame, esto está generando muchísima controversia. Hay gente que está pidiendo horas que se las dan recién para enero o febrero. Así es, la verdad, Sergio, es que contextualicemos este tema. A propósito del estallido social y de la pandemia, salieron varias leyes, ¿no es cierto?, para extender la vigencia de las células de identidad y también de los pasaportes que se vencían durante qué periodo, súper importante tenerlo claro, desde el primero de octubre de 2019, o quizá hayan vencido durante el 2020 o durante este año 2021. Y la prórroga vence ya prontamente, el próximo mes, el 31 de diciembre de 2021, vence para los chilenos y para los extranjeros, ojo también con eso, que ya son bastantes de nuestro país, que también tienen que renovarse de la identidad, vence el 28 de febrero, tiene 28 días febrero, el 28 de febrero del 2022. Así que hay que estar muy atentos y hay varias cosas que se han hecho para implementar la posibilidad de que esta renovación sea lo más expedita posible. ¿Dónde entonces? ¿Dónde, cómo y cuándo podemos agendar esta obra para el registro civil? Excelente pregunta. La verdad que, fíjense que en julio pasado, en un esfuerzo mancomunado entre el Ministerio de Justicia y el registro civil, se hizo un plan justamente de renovación de cédulas, en donde se permitía agendar, en la página de internet de registro civil, que es básicamente registrocivil.cl, registro.cl, lo puede googlear, de cualquier manera le sale, y puede ahí, ¿no es cierto?, como trámite en línea entrar y agendar entonces, fíjate bien, el día, la hora y la oficina donde voy a hacer el trámite de renovar, entonces, mi cédula de identidad o mi pasaporte. Oye, está en la pelotera que hay gente que está sacando la obra y la está vendiendo, porque hay muchísima demanda. Es bien impactante. A propósito, entonces, si es que tú no alcanzas a renovar y tienes el pasaporte, o en este caso el carní de identidad vencido, ¿qué se hace? O sea, ¿qué pasa si no renome con él? Bueno, tú sabes que lo más importante del carní de identidad es que acredita tu identidad. Por lo tanto, es importante tener el carní de identidad que esté vigente, ¿no es cierto? Ahora, si es que no alcanzaras, porque yo sé que hay gente que está pidiendo hora hoy día al registro civil y le están dando para enero, ya febrero del próximo año, es importante señalar que ojalá siempre ande con su cédula, aunque sea vencida, y con el registro de que tiene una hora pendiente en el registro civil para poder renovar su cédula. Pero esto se vence ahora, se vence el 31 de diciembre y no hay más. Un tema clave. Estamos próximos a una nueva elección presidencial. ¿Qué pasa si tengo mi identidad vencida? Esta pregunta es clave, porque la verdad es que harta gente se la hace. El CERVEL y el registro civil han dicho que la cédula de identidad que está vencida, recordemos, del 1 de octubre en adelante y que pueda vencer de aquí hasta el momento de la elección, puede esa persona ir a votar igualmente con esa cédula vencida. Así que recordemos que esto está vigente hasta el 31 de diciembre y esta elección es el 21 de noviembre y la segunda vuelta obviamente va a ser en diciembre, por lo tanto va a ser antes del 31 de diciembre, la razón por la cual también va a poder ir a votar. Muchísimas gracias Maka, quedamos entonces todos advertidos. Tenemos que preocuparnos de esto porque muchas veces requerimos del documento, y se hace urgente que tú te conectes con esa necesidad que hoy día es un tema país. Muy bien.